Muy buenas a todos. Bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar de Fast API o Fast API. Más que nada se lo conoce como Fast API que es un framework realizado en Python que se utiliza para generar o para crear APIs para nuestros proyectos. Nosotros en el canal ya habíamos visto algo sobre Django REST Framework que es un plugin que se agrega a un proyecto de Django. La ventaja que trae de usar Django REST Framework es que nos permite crear una API REST FULL para nuestros proyectos y si nosotros lo comparamos con Fast API, entonces yo acá armé en el scale draw un pequeño diagrama. Siempre tenemos que empezar con algo de teoría y algo de documentación pesada entre comillas para poder entender después qué es lo que vamos a hacer. Django REST Framework. ¿Por qué lo taché acá? Porque ahora lo vamos a comparar en relación a Fast API. Django REST Framework por sí solo depende de Django o sea yo no puedo ejecutar Django REST Framework si no tengo Django o un proyecto de Django generado. Entonces depende de Django se integra a Django y primero tienes que tener un proyecto de Django configurado o sea tienes que tener los modelos, tienes que tener todo. Django REST Framework extiende las capacidades de Django y aprovecha todo el poderío de Django y a su vez está bueno porque facilita la transición de los programadores entre Django a Django REST Framework. Es decir es como que se manejan dentro del mismo ecosistema y eso es beneficioso para el programador que no tiene que adquirir nuevos conocimientos. Entonces ¿Qué pasa? Pues aparece Fast API. Fast API vendría a ser la versión de Python de otro framework que es basado para el VAC que es Express.js que nosotros hemos empezado a hacer algo acá en el canal sobre Express pero hay algunas consideraciones particulares que los relacionan a estos dos frameworks que son de backend y vamos a ver que hay cuestiones que son muy parecidos o sea uno agarra ve los dos frameworks y dice opa ya es prácticamente lo mismo o sea porque tendría que elegir Fast API y no Express y bueno primero vamos a ver qué cosas en común tienen y después les voy a explicar más o menos qué cosas tiene Fast API que lo hacen más poderoso que Express o sea es una cosa impresionante Fast API y Express son los dos frameworks independientes es decir que no necesitan tener otro framework para poder funcionar ambos son ligeros y tienen una estructura minimalista ambos están diseñados para crear APIs ambos son de alto rendimiento y tienen una sintaxis moderno son extensibles a ambos se pueden ir agregando funcionalidades según sea lo necesario pero 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 Fast API entre las cosas que tiene a favor en comparación a Express es que genera automáticamente documentación open API algo que en Express requiere de instalar plugins adicionales configurar esos plugins para poder obtener esa documentación Fast API está construido para ser asíncrono por defecto mientras que en Express la sincronía se maneja a través de callbacks y promesas es decir uno trabaja con Fast API y ya por defecto ya es asíncrono todas las conexiones no necesitamos especificarlo el código otro tema Fast API incluye validación y serialización de datos por defecto mientras que en Express hay que manejar middlewares adicionales es decir todo lo que sea temas de validaciones en Express necesitamos crear un middleware específico para las validaciones que queremos hacer un cambio con Fast API no es necesario eso lo maneja automáticamente pero bueno dejemos un poco a un lado la teoría y vamos a la práctica vamos a crear aquí una carpeta nueva que la vamos a llamar Fast API como Fast API es un framework de Python vamos a necesitar crear un entorno virtual igual que cuando trabajamos con Jan entonces si yo por ejemplo acá en esta carpeta yo ejecuto un python3-mvent m como siempre como siempre hemos hecho en el canal generamos con este comando un entorno virtual que lo vamos a llamar el nombre de ese entorno virtual va a ser m ejecutamos se crea la carpeta m y ahora yo voy a activar ese entorno virtual para poder instalar Fast API y empezar a trabajar entonces vamos a hacer un source-env-bin-activate y ahí ya tengo el entorno virtual funcionando porque tengo este paréntesis con el nombre del entorno virtual que yo cree entonces si yo hago un pip list me muestra qué es lo que tengo instalado dentro de esto cuál es el paso que sigue tengo que hacer un pip install Fast API ahí se termina de instalar volvemos limpiamos la consola vemos lo que tenemos instalado y tenemos todos estos paquetes adicionales que nos generó la instalación de Fast API Fast API necesita de un servidor ASGI para poder correrlo es decir Fast API es como que tiene un socio que es fundamental para poder correr el proyecto de Fast API es fundamental que tenga un servidor de ASGI que está especialmente diseñado para Python para generar aplicaciones asíncronas entonces ese programa o ese servidor se llama Ubicorn entonces tendríamos que instalarlo también pues vamos a hacer un pip install ubicorn ahí está entonces ahora hacemos de nuevo el pip list y tenemos todos los paquetes que necesitamos para nuestro proyecto y ahora es importante poder hacerlo un pip list mayor que requirements.txt entonces yo ahí genero un archivo que va a tener toda la documentación toda esta documentación que no deja de ser el pip list que estábamos viendo a abrir el proyecto con set vamos a abrir una consola vamos a limpiar la consola y ahí yo ya tengo el entorno virtual funcionando porque me detectó que está la carpeta env con el entorno virtual entonces yo hago un pip list vuelvo a tener todo lo que tenía allá bueno que vamos a hacer vamos a crear un archivo main.py aquí y este archivo va a ser el archivo que va a dar de alta el servidor del backend y como yo hago para iniciar un servidor de backend hecho un fast api entonces hago from fast api a api import fast api perfecto tan solo como eso voy a definir una variable app y voy a decir y voy a inicializar el fast api y ahí lo tendría dos líneas de código y yo ya tengo un servidor corriendo y como lo voy a hacer para correr esto acá es donde entra ubicor en donde le voy a pasar como parámetros mi archivo que se llama main dos puntos y voy a pasar el nombre de la aplicación que es app y si lo ejecutó ahí me inició el servidor en el puerto 8000 si yo aprieto control y clic me abre el servidor que me devuelve esto y si yo le agrego el barra dos accedo a la documentación de este servidor que en este momento no tenemos nada o sea no tenemos nada hecho por el momento entonces cómo podemos hacer para nosotros empezar a hacer algo vamos a volver a nuestra a nuestra barra de inicio de nuestro proyecto entonces lo que vamos a hacer vamos a generar una pequeña aplicación de back de un blog por ejemplo vamos a tener un título un autor un contenido un created ad que es la fecha de creación del registro el published ad que es el momento en que se publica y después vamos a crear un campo más que se va a llamar por ejemplo podría ser un campo que se llame published y que tenga un valor true o false vamos a crear eso pero bueno lo que primero tendremos que hacer es definir que en el momento en que uno accede a la url en la cual tenemos la raíz del proyecto por lo menos mostrar un mensaje de bienvenida entonces podríamos hacer tranquilamente lo siguiente podríamos crear el endpoint que va a ser app.get y entre paréntesis le voy a poner la raíz del proyecto una vez que definí esto voy a crear una función que la voy a llamar redroot y no va a tener ningún parámetro esta función y va a retornar simplemente un mensaje que va a ser welcome y el mensaje va a ser simplemente algo así como bienvenido a mi blog guardamos paramos el servidor lo volvemos a correr y ahí está vuelvo a ejecutar esto y ahí me cambia el mensaje de mi blog a bienvenido a mi blog si yo voy al barra 2 vemos que ya tenemos la documentación de este endpoint que es el redroot entonces me devuelve un string yo acá por el momento no vamos a manejar bases de datos en el próximo vídeo de esta serie de vídeos vamos a hacer la conexión de fastapi con postgreSQL para poder guardar todos los datos en nuestra base de datos entonces para eso vamos a manejarnos con datos locales vamos a usar este mismo archivo en donde nosotros vamos a colocar un array con valores que van a tener los posts y vamos a trabajar con eso vamos a hacer un CRUD completo con datos que están dentro de un array corriendo dentro de este back entonces después de este fastapi voy a definir un array vacío lo voy a llamar posts los posts que van a hacer va a ser un array vacío entonces yo tendría que agregar un endpoint para llegar a los posts entonces voy a crear un arroba a punto get en donde mi endpoint va a ser barra post y aquí voy a crear una función que voy a llamar get post y esta función va a devolver automáticamente el array perfecto yo ahora voy a ver si recargo y voy al barra post me dice que no hay nada en este endpoint no existe nada y eso es porque yo no paré el servidor y lo volví a correr entonces yo voy a parar el servidor correrlo de nuevo pero para yo no tener que parar el servidor y arrancarlo nuevamente yo en la línea de comandos voy a ejecutar me voy a ir acá y voy a poner ubicom main 2.app y le voy a poner guión guión reload 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 entonces ahí cada vez que yo haga una modificación no hace falta que yo pare y arranque el servidor nuevamente entonces ahora sí me voy a ir acá a los posts y me va a devolver un array vacío porque el array de posts está vacío ahora bien ahora yo tendría que crear un post o sea yo necesito crear un post y el post va a tener una determinada cantidad de campos que yo lo voy a tener que definir en un modelo para que al momento de cargar el post sepa que campos llenar pero como defino un modelo como defino un modelo acá en fastapi bueno dentro de todas las cosas que hay instaladas durante el proceso de instalación de fastapi hay una que es muy interesante que es esta que ofrece todo un sistema de modelos de datos que yo puedo utilizar para definir modelos de estructuras de tablas dentro de fastapi entonces lo que debería hacer es importar esta librería o este paquete que yo ya lo tengo instalado o sea lo debería importar entonces voy a hacer from pydantic import base model y yo ya con esto me traigo todos los tipos de datos que puedo definir en un proyecto o en una tabla o en un modelo entonces acá voy a crear un post model y voy a definir common python un class post que va a heredar de base model base model ahí está y acá voy a ir definiendo los distintos tipos de campos entonces voy a tener un id que va a ser un string vamos a definir un title que va a ser un string vamos a definir un author que va a ser un string vamos a definir un context que lo vamos a definir también como una string después un create add que va a ser un campo de tipo datetime y acá el linter se va a quejar porque este datetime es un tipo de dato que yo no tengo importado acá me dice que no está definido entonces vamos a hacer from datetime import datetime ahí está y a este datetime vamos a igualar este campo al datetime now datetime.now para que en el momento en que se genere el registro me tome fecha y hora de creación después voy a poner un publicidad que también va a ser un datetime y después vamos a tener un publicidad a secas que va a ser un tipo booleano pero por defecto yo le voy a dar que por defecto sea false es decir que cuando yo subo un post no se publique solamente se publique cuando ese post sea corregido ahora bien vamos a analizar que tenemos en los campos el id nosotros pusimos que sea un string pero podríamos hacer de que este id en realidad sea un uuid es decir que el id tome un formato del tipo como ser acá tenemos por ejemplo un uuid lo que pretendemos es que este id tenga este tipo de estructura que el id sea generado automáticamente y la posibilidad de que nos tengamos dos id iguales sería una cuestión casi imposible de que se pueda generar así que nosotros en python ya tenemos las librerías de uuid incorporadas en python entonces acá no tenemos que importar absolutamente nada entonces vamos a hacer un from uuid import uuid y acá tenemos todas las versiones que tenemos disponibles de la uuid 1 de la uuid 3 la uuid 4 y la uuid 5 pero vamos a utilizar la uuid 4 que me genera una random uuid y además a esta importación yo podría reasignarle en vez de utilizar el uuid 4 podemos ponerle que lo voy a llamar en todo mi código como uuid entonces yo de esta forma yo lo que le estoy diciendo mira y traeme de la librería uuid la variante uuid 4 pero quiero llamarla en mi programa simplemente uuid sin necesidad de ponerle el 4 adelante entonces python va a saber que cuando yo nombre uuid voy a estar referenciando a esta variante de esta librería uuid 4 bueno una vez que analizamos esto vemos que por ejemplo le puse context y es content que el contenido de un post va a ser un campo de texto y un campo string no es un campo demasiado extenso entonces yo tendría que acá cambiar este tipo de datos y vamos a definir uno de tipo text pero acá vemos que el linter me dice de que puedo traerme este tipo de datos text desde una librería propia de python que se llama typing entonces si ejecuto me agrega from typing import text vamos a colocar acá al final para ver el orden en que fuimos instalando las cosas y además podemos hacer que por ejemplo el published at sea un campo opcional entonces acá podría poner un opcional que también lo voy a importar de typing ahí está y el datetime lo tengo que colocar entre corchetes otro campo que yo podría hacer opcional es el id porque el id no lo voy a actualizar es un dato más bien fijo y estándar bueno una vez que yo ya creé este modelo del post yo ahora si me podría enfocar en crear un endpoint para crear un post entonces me podría ir acá abajo y crear un endpoint que sea app post este ya va a ser un endpoint de tipo post y el endpoint podría ser barra post barra create para definir que ese endpoint es para crear un post y ahora voy a crear una función en donde voy a llamarla create post y esta función si va a tener un parámetro que va a ser el parámetro post que va a heredar de post que es la definición del modelo ahora bien cuando yo voy a crear el post yo tengo que generar el id y habíamos dicho de que el id lo íbamos a generar con el uuid entonces yo voy a definir que el post.id va a ser igual al str o sea voy a convertir en string que cosa la función uuid que me va a generar un id automático y después lo que voy a tener que hacer es hacer un append también al array post del post.id que el dic es el diccionario de todos los datos que voy a recibir para definir el post una vez que tengo eso voy a retornar un message que va a decir post creado satisfactoriamente yo ahí ya cree el endpoint para crear un post si ahora yo me voy a la página web vamos a hacer todo esto vamos y recargamos en la tabla de post no tenemos nada pero si recargamos acá en la documentación vemos que ya tenemos los post que si yo hago el execute de este método get me va a devolver el array vacío que es lo mismo que yo veo acá y me aparece ya vamos a ver el post post create que ya tiene el método post entonces voy a desplegar esto para abajo acá me dice como es el ejemplo de los datos que yo tengo que cargar y vamos a apretar este botón que tenemos a la derecha que dice try it out y acá ya me deja la posibilidad de generar este request body ya me genera el request body para que yo lo cargue vamos a poner acá mi primer post como título el autor le vamos a poner messi y el contenido le vamos a poner este es el contenido del post perfecto el published ad podríamos pasarlo como null porque no necesariamente debería ser la fecha actual y si yo ejecuto vemos que acá me devolvió un pequeño error de internal server me dice que tengo un error acá en la línea 32 porque puse dic no dict es de diccionario vamos de nuevo se recarga ahí está se carga de nuevo vamos de nuevo a la página le vamos a recargar ahí está en post si hago el execute aquí me devuelve nada y si me voy al post create vamos al try it out vamos de nuevo mi primer post el autor va a ser messi y después este va a ser este es el contenido de mi primer post y acá dijimos que le vamos a pasar un null entonces ahora si yo ejecuto vemos que dice el resultado post creado satisfactoriamente si yo me voy acá recargo y acá tengo el post creado y que se agregó a este array de post que tenemos definido bueno entonces tenemos la opción de crear el post y tenemos la opción de ver los post es decir que si yo acá continuación voy a crear otro post más que lo vamos a titular mi segundo post y acá vamos a tener contenido del segundo post y el autor va a ser de maría y el publishes ad lo vamos a dejar en null si nosotros posteamos esto el post fue creado satisfactoriamente y cuando actualizamos me quedo mi segundo post porque el anterior se eliminó por las modificaciones que estuvimos haciendo entonces este va a ser mi primer post y va a ser el Vivo Martínez y el contenido del primer post, perfecto ejecutamos y si volvemos a los post vamos a ir ahora si a tener dos post, perfecto ya lo cree, ya puedo ver todos los post y lo que me tocaría ver es como yo hago para traerme solamente un post pasándole la id, entonces vamos a ir acá a nuestro código y vamos a crear un nuevo método, un nuevo endpoint que va a llamar al punto arroba app y va a hacer un método del tipo get en donde le vamos a pasar la ruta que va a ser post barra y le vamos a pasar el post id entre corchetes o sea de esta forma yo defino que esta url va a tener un post id al final luego del barra post, entonces vamos a hacer una función que le vamos a llamar getPostById y esto me va a traer como argumento de esta función el post id que va a ser un string, con esto yo ya estoy definiendo que va a traer esta función, va a tener un argumento que va a ser el id del post entonces ahora yo voy a ver como debería centrar la lógica para poder obtener el post de un array porque yo en este momento si nosotros vemos lo que yo tengo hasta el momento que es esto es un array donde yo debería recorrer el array y debería evaluar si el post id o sea el elemento 1 si este id corresponde al id que yo estoy pasando por parámetros y si ese post es el que yo estoy buscando ese post se debería mostrar en pantalla y caso contrario mostrar un error un mensaje de error entonces para hacer eso vamos a recordar como era el método para recorrer un array el array lo tenemos en posts acá en posts está mi array de posts entonces vamos a hacer un for post in posts estoy recorriendo todos los posts del array y voy a preguntar if post corchetes id es igual al post id que viene por parámetro voy a retornar el post así de simple pero en el caso de que por ejemplo este recorrido del array no devuelva nada podemos retornar un mensaje de error pero lo mejor que podríamos hacer es devolver una excepción de http y para eso lo que tenemos que hacer es acá arriba de todo en fastapi vamos a importar un http exception ahí está y después de esto vamos a hacer el http exception ahí está y vamos a hacer un rise http exception y vamos a pasar un status status code que va a ser un 404 y el detalle va a ser el mensaje que nosotros vamos a mostrar en el caso de que no devuelva nada entonces post no encontrado ahí estamos perfecto entonces vamos a probar nuevamente cuando la aplicación se recarga en nuestro array de post se elimina o sea se anula todo lo que ya habíamos hecho entonces vamos a crear un post rápidamente este es el post create que ya teníamos ejecutamos y nosotros cuando recargamos ya tenemos un post y vamos a ejecutarlo un par de veces más como para tener varios post vemos así perfecto entonces volvemos a nuestro fastapi recargamos la pantalla y acá tenemos el get post by id entonces acá vamos a ir al try in out y acá por ejemplo si yo le pongo cualquier cosa y ejecuto me debería devolver post no encontrado y me devuelve un error de código 404 de not found perfecto pero ahora vamos a buscar un post que si tenemos que es este ya está vamos a copiar esto de por acá copiamos y volvemos y pegamos ese id aquí ejecutamos y acá me devuelve el post propiamente dicho es decir que si yo acá en el post le pongo le pego ese id me va a devolver el post que corresponde y si ese post es otro me devuelve el error de post no encontrado entonces de esa forma ya resolvimos otro caso más de estos de este crud completo que estamos desarrollando entonces nos quedaría eliminar un registro y editar un registro entonces vamos a pasar a eliminar un registro entonces vamos a volver a nuestro código y acá vamos a definir el endpoint para borrar el registro entonces vamos a hacer un app.delete y le vamos a pasar la ruta que va a ser post barra delete barra y acá le voy a tener que pasar como en el caso anterior un post id le vamos a pasar acá un post id y ahora vamos a definir la función dev delete post y acá nuevamente como en el caso anterior tenemos que pasar un post id que va a ser del tipo string perfecto después de esto vamos a ver que para poder obtener el post que quiero eliminar que está dentro de un array nosotros cuando tenemos un array en python y yo quiero eliminar un elemento del array yo necesito obtener el index que está dentro de ese array o sea no me sirve tener el id y poder eliminar por id yo voy a poder eliminar por id directamente cuando tenga una base de datos en donde yo pueda hacer la consulta y eliminar directamente por ese parámetro pero acá cuando yo tengo un array yo tengo que crear una enumeración de ese post para que me genere un index dentro de todo ese array y yo luego voy a elegir el método pop para sacar ese objeto del array entonces para eso vamos a hacer for index y acá le vamos a pasar post también la variable post in enumerate post creo una enumeración de post y pregunto if post id es igual al post id que viene como parámetro voy a hacer el post punto pop del index y a continuación voy a retornar un message que va a decir post eliminado correctamente caso contrario por ejemplo que yo le esté pasando en esta ruta un id que no existe le voy a poner el mismo error de que no encontró el post o sea después de recorrer este foro y no encontró lo que tenía que encontrar le voy a poner de que si no está no lo o sea no encontró el post entonces vamos de nuevo vamos a recargar vamos a recargar acá en post ahí estamos recargamos recargamos y acá tenemos el post delete recargamos acá entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a probar de pasar un id que sea cualquier cosa y me dio un pequeño error ahí está un error vamos a recargar de nuevo vamos a obtener los post ahí está me devuelve vacío vamos a crear un post vamos al trade it out ejecutamos post creado volvemos a obtener los post tengo este post vamos a copiar este id copiamos y nos vamos al delete vamos acá abajo y vamos a poner un id cualquiera ahí está ejecutamos y me dice post no encontrado entonces ahora vamos a poner el id que corresponde ejecutamos y me dice post eliminado correctamente si vuelvo a los post no debería obtener nada es decir que con eso elimine los post o sea ya tengo como crear un post tengo para buscar un post por id eliminar un post y me quedaría por actualizar un post actualizar un post vendría a ser algo muy parecido a buscar un post por id salvo que deberíamos agregar un update de los campos que yo quiero modificar entonces como vamos a hacer vamos a crear acá arriba primero que nada y voy a definir una clase nueva que la voy a llamar post update que va a heredar de base model esto lo tenemos que hacer porque estamos trabajando con un array esto quizás cuando trabajemos con una base de datos no lo vamos a hacer entonces que le voy a decir mira yo quiero modificar el campo title que es un string quiero modificar campo author que es un string y quiero modificar el campo content que es un string entonces me voy a ir abajo de todo por acá abajo y voy a traer de app.put que es el método para actualizar un registro entonces vamos a agregar la ruta o el endpoint que va a ser barra post barra update y esto va a tener obviamente el post id como argumento de este endpoint entonces voy a definir una función que voy a llamar update post esta función va a tener dos argumentos una que es el post id que va a ser una string y va a tener el updated post que va a heredar del modelo post update que es el que definimos acá arriba acá entonces vamos a recorrer todos los posts por post en post y vamos a preguntar si el post id es igual al post id que paso por argumento voy a hacer el update del post haciendo el método post.update del updated post.dict o sea de todo el contenido del post pero me va a cambiar solamente lo que yo definí en el post update y esto me va a retornar un message que va a decir post actualizado correctamente y en el caso de que haya puesto un id de un post que no corresponde vamos a devolver el mismo error 404 sobre post no encontrado entonces ahí estamos ahí terminó está todo actualizado volvemos acá recargamos y nos aparece el put vamos acá recargamos y obviamente no tenemos ningún post así que vamos a crear algunos post rápidamente ahí está cargamos y ahí tenemos tres post entonces vamos a probar primero como hicimos antes poniendo un id que no existe ejecutamos y me devuelve post no encontrado entonces ahora vamos así pasar un id que corresponda ahí está vamos a copiar esto volvemos acá ponemos el id y veamos que el request body ya automáticamente me toma solamente los campos que yo voy a modificar que son los que yo definí en el post update porque yo podría haber agregado acá si hubiera querido el created y que esto va con un data time vamos a ponerlo ahí ahí está si yo hago esto cuando voy a hacer el update veamos que me cambia a un campo más que es el que definí en esa nueva definición de ese modelo especialmente entonces vamos a crear rápido un par de post como para tener algo para ver recargamos ahí tenemos el spot vamos a modificar el último que es este vamos a copiar y nos vamos a ir al update vamos a el trade out pegamos y le vamos a poner modificando el título y le vamos a poner el autor Mario Pérez y él es el content vamos a poner vamos a poner el contenido contenido modificado ahora perfecto se vamos a ejecutar ejecutamos y dice post actualizado correctamente es decir que si yo actualizo este post se debería corregir y acá tenemos el post modificado entonces de esta manera tan simple creamos un CRUD completo desde obtener los posts obtener un post por ID crear un post borrar un post y actualizar un post la idea de esta pequeña serie de videos es ver la posibilidad de seguir extendiendo la potencia de este Fast API para poder generar una API completa con un CRUD completo con una base de datos de Postgre después veremos si podemos hacer algo con MongoDB y si quieren también y déjenmelo en los comentarios si les gustaría también verlo con una base de datos de MySQL podremos armar un video de cómo ir configurando cada campo quizás el mismo ejercicio pero llevado a ese nivel en estos días mismos vamos a sacar el video sobre la integración con Postgre les mando un saludo grande